Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia, deciros que reto conseguido. Ya somos 12.000 suscriptores, gracias a todos y todas, porque el canal lo hacéis vosotros. Ahora sí, vamos con la noticia. La reina Leticia reaparece en Zaragoza en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura. Su look es un revival que vimos en Corea del Sur y que nos encanta que rescate. La reina Leticia sigue rebuscando en el baúl de los recuerdos. Comienza esta semana en Zaragoza para hacer entrega, junto al rey Felipe, de los Premios Nacionales de Cultura correspondientes a 2021, y además reciclando look. Ya no nos sorprende. En todas sus últimas apariciones ha hecho lo mismo, está decidida a no gastar y reutilizar su amplísimo fondo de armario. Puede que el rey Felipe haya subido la asignación oficial, igualando el porcentaje del resto de funcionarios, pero Leticia está en modo ahorrador y de ahí no la sacamos. Eso sí, en esta ocasión ha rescatado un vestido que nos conquistó hace más de tres años en tierras asiáticas, y que no se había vuelto a poner pese a su éxito. Se trata de un vestido de la firma británica Temperley London. De momento es el único que tiene de esta marca, favorita de Royals como Kate Middleton. Es un diseño midi de gasa en color rosa palo, cuajado de originales bordados florales. Lo estrenó durante un viaje de estado a Corea del Sur, en octubre de 2019. Con él la reina Leticia rompía con sus costumbres habituales y nos daba una agradable sorpresa. Igual que hoy. En su momento costaba 1700 euros. Si entonces la reina Leticia se peinó con un moño y lució unos fabulosos pendientes de diamantes y rubíes, hoy ha bajado un poquito el tono. Se ha dejado la melena suelta y se ha adornado con unos pendientes largos de piedras de colores, asimétricos, uno diferente del otro, de toes. De estos también se acordó hace bien poquito después de llevar años guardados en el joyero. En lugar de las sandalias de tiras y vinilo de Manolo Blani, esta tarde ha combinado el vestido con unos salones cerrados en color crema de Magritte, con refuerzo en la suela. También su cartera de mano iba a juego. Sobre el escenario, donde ha entregado sus galardones a famosos como Rosalén y Morante de la Puebla, ha prescindido de ella. La reina Leticia ha empezado la semana reciclando uno de sus modelos más vistosos, y que estábamos deseando volver a ver. La verdad es que ha tardado un poquito, pero nunca es tarde. Su ligereza, a la par que su alegre estampado, nos dan ya pistas para la cercana primavera. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, y si te gustó el vídeo, dale al like y nos vemos en un próximo vídeo.